Y por acusación de consumo de droga, el futuro intendente de Arica, Emilio Rodríguez, estudia una eventual querella contra el diputado de la UDI, Gustavo Asbún, según informara nuestro medio asociado Radio Bio Bio. Pese a que el parlamentario de la Alianza envió una carta al diario La Segunda sosteniendo que el consumo de estupefacientes no inhabilita a Rodríguez, el acusado no lo consideró suficiente. En su defensa salió el senador de la zona, Fulvio Rossi, quien afirmó que una acusación de este tipo vulnera la intimidad. En este sentido, Asbún señaló que el mandatario regional designado ha tenido problemas de consumo, lo que según él, perjudica al lugar por el tráfico fronterizo con Perú y con Bolivia.